Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Bienvenidos, gracias, adiós, es viernes. Hoy es el día 16 de junio del 2023 y aquí estamos sus amigos. Hola amigos, Miguel el zapatío, Miguel el pato tío, aquí en Tijuana es el pato Lucas, su servidor, José Saldaña Rico, acompañado por mi tía Juana, esta muñequita Pai Pai que me quiere mucho y ya miren, como todos los días me festeja porque pronto va a ser el día del padre. Quiero comentarles que hoy, que es 16 de junio, cumplo nada más y nada menos que 27,632 días de vida. Le tengo que agradecer al señor la posibilidad de tener este espacio, de tener este tan especial programa hoy, gracias a Dios, en viernes va a estar como esta semana extraordinaria. Y les quiero adelantar que el día de hoy, cumplo también 15,743 días de casado. Y fíjense, 15,743 días de casado nos lleva a que tengo nada más y nada menos hoy que 15,456 días que soy padre. Y el próximo domingo es el día del padre y vamos a adelantar este tan especial programa dedicado a los padres. Porque aunque Tijuana es historia de familias, nosotros tenemos que entender que, y por eso lo hacemos a Humberto y felicidad, Silva, muchas gracias. Los invitamos a que capten esta canción, que la disfruten y que me pongan sus puntos sobre las ias. A ver qué les parece. Sando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, preciosa y diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte. Tijuana, mi ciudad, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Me acuerdo de mi amor, te amo Tijuana y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tú eres mi tesoro desde niño. Como ustedes están viendo la imagen de esta Tijuana historia de familias, tiene un reconocimiento al mérito ajeno. Por eso, aunque las personas que están en estas imágenes no están ya presentes, nosotros tenemos que hacer un reconocimiento al mérito ajeno. Porque Tijuana es historia de familias, por ejemplo, como la señora Antonia Irene Ríos y don Manuel García Lugo. Ellos fueron los que iniciaron el Mercado Hidalgo. Aquí, cerquitas de la calle Tercera, nació el Mercado Hidalgo, el primer proyecto como Mercado Sobre Ruedas en la Coahuila. Y luego se fueron a la calle Sexta y de ahí hicieron algo importante, el Mercado Hidalgo de Zona del Río. Don Manuel García Lugo lo recordamos con mucho cariño. También tenemos la fortuna de tener el recuerdo de don Raúl Escalante Aguilar, de su credidísima Delfina Topete, de la señora María Rubio de Sandoval, que fue la que hizo posible el asilo de ancianos para Tijuana. Fíjense, esto lo hizo mucho antes que AMLO, eso es bien importante. En Tijuana se hacen las cosas muchísimo antes que en otras partes. Por eso es lo maravilloso de Tijuana. Y estamos extraordinariamente sorprendidos porque en este contexto de vida, pues también recordamos en la figura de Guillermo Sánchez cómo somos recibidos en una comunidad que se llama Tijuana. Continuamos con la canción y luego vamos con el pensamiento del día y posteriormente con extraordinarios invitados. ¡Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza! No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte. Con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde mí. Te amo Tijuana, fíjense que en esta era digital, este tipo de trabajos es como un viaje. Viaje, por eso traigo mis lentes de piloto, porque este es un viaje virtual, porque en esta era digital lo virtual ya tomó el aire, tomó el mando y tomó todo. Y de esa manera nosotros tenemos que agradecerle al Señor lo que nos da, pero también tenemos que rescatar el mensaje del día. El mensaje del día dice así. Todos deben permanecer unidos. Donde hay unidad, habrá pureza. Unidad, habrá pureza. Donde hay pureza, hay dignidad. Todos deben conducir su vida, teniendo en cuenta estos tres aspectos de unidad, pureza y divinidad. Fíjense bien como el día de hoy vamos a ubicar tres palabras. Pureza, unidad y divinidad. No deben permanecer indiferentes ante las dificultades y el sufrimiento de los demás. Traten el sufrimiento de otros como si fuera su propio sufrimiento. Fíjense como a veces nada el pato y a veces ni agua bebe y una cosa nos lleva a otra. Por eso está interesantísimo que el día de hoy, en Gracias a Dios Viernes, tengamos la presencia de tres personalidades. Estamos hablando de la divinidad, de la pureza y de la unidad. Y el día de hoy nos visita nada más y nada menos que Carmen Angelina Gutiérrez. Aquí se las presento. Carmen, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Saldaña. Muchas gracias por tenernos aquí en su programa. Y muchísimas gracias a su auditorio. Sí, es un honor para mí estar aquí con todas las personas que nos escuchan en Tijuana. Y lo que yo tenga que decirles el día de hoy va con todo respeto y con todo mi corazón. Lo que nos van a decir va con todo respeto y con todo el corazón de esta, que es una de las personas que es un ejemplo de que Tijuana es historia de familias. ¿Estás de acuerdo entonces en que Tijuana es historia de familias? Sí, estoy completamente de acuerdo en que Tijuana es historia de familias. Mi apellido es Gutiérrez Sigala y somos familias que tenemos muchísimo tiempo en la ciudad y que estamos muy agradecidas porque aquí se han crecido nuestras familias, se ha desarrollado educación. A todos los niveles hemos tratado de participar en la sociedad tijuanense para el mejoramiento de todo Tijuana. Para el mejoramiento de todo Tijuana. ¿Qué tal? Miren, en esta era digital el medio de comunicación nos permite agradecerle, por ejemplo, al maestro Hilario Castillo, Castillo que está aquí presente, Ana Luisa Barrón. Muchísimas gracias. Y entonces, como dice Julieta Venegas, cuéntame, ¿qué te trae por acá? Sí, con mucho gusto, Julieta Venegas, nuestra Julieta. Bueno, a mí me gustaría muchísimo comenzar con un artículo que envió la señora Muñeca Yachanian, que es un recorte de periódico que se hizo previo a la inauguración del monumento, sí, de los defensores de 1911. Entonces, vamos a hablar del monumento que fue en los años 50, pues, producto de una convocatoria, de un premio para que alguien diseñara eso. Y eso y más vamos a platicar porque también está aquí con nosotros Irma Yepis Ramos y le voy a hacer la misma pregunta, Irma. Irma, ¿Tijuana es historia de familias? Claro que sí. Yo soy de la familia Ramos, Yepis Ramos y de la Castillo, que son familias que datan de los 1800, mediados de 1800. Entonces, estoy muy orgullosa de nuestra historia y de la familia que mi bisabuelo fue uno de los defensores. ¿Cómo se llamó tu bisabuelo? Pastor, José Pastor Ramos Camberos. Y a propósito, ¿qué nombre tan bonito, Pastor? Sí. Porque el ser pastor nos lleva a una actividad fuera de. Ajá, sí. Yo recuerdo que, pues, a veces uno de niño quería ser pastor, porque estaba cerca de los animalitos y los animalitos son bien nobles. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra y estamos hablando de tres personalidades, aquí están presentes y el día de ayer Armando me habla y me dice, vamos a hacer ramos, entonces vamos a armar ramos. Y este es un ramillete de bellezas extraordinarias y tienen precisamente un proyecto. Y aquí está nada más y nada menos que el arquitecto Armando Ramos. Oye, qué bonito nombre tienes. Muchas gracias, Pepe. Buenos días a todos los que estamos hoy aquí presentes. Y los que se acumulan, porque quiero que sepas, mira, te voy a comentar a propósito, en esta era digital, ya está con nosotros aquí, nada más y nada menos que Hilario Castillo, Marcia Reyes Mare, Brenda Kaufman, Ana Luisa Ramos, Ana Luisa Barrón, y, ¿qué más quieres? ¿Está bien? Entonces, yo estoy... Y esa mía, Juan Carlos Hernández Pavón. Perfecto. Adelante. Yo primero que nada, quiero reconocer tu trayectoria. No me cambia la pichada, la pichada es de aquí para allá, no de allá para acá. Bueno, pero que sepan tus seguidores que gracias a tu labor como profesor y mentor de muchas generaciones de jóvenes tijuanenses, logras que... Abre los ojos a alguien. Y no solo eso, que el gobierno te escuchó en aquel entonces para lograr lo que hoy es el archivo histórico de Tijuana, gracias a todos los documentos, fotografías que tú dedicaste o has dedicado a través de tu vida. Porque si no se hubiera tenido en ese momento todos tus archivos a la mano, se desecha esa gran idea de fundar el archivo histórico de Tijuana. Entonces, es algo de historia de Tijuana y como bien dice tu eslogan, Tijuana es la historia de familias. ¿Sí te gustó ese? Claro. Sí, muy bien. Y, por cierto, agradecemos también a Jesús Tato Hernández que está presente. Y en este contexto, vienen ustedes tres, porque son un super equipo, porque su trabajo de protección del monumento a los héroes de 1911 es una de sus encomiendas llevadas a cabo. Platícale al auditorio de qué se trata y qué significa aquí su presencia. En un rico café. Espérate a propósito, mira, te voy a dar, muéstrales por favor al auditorio los famosos coricos, porque los coricos es un producto que hace el centro de capacitación para invidentes. Nosotros estamos invitando a la gente a que los consuma, porque de esa manera es el sustento de esa agrupación. Entonces, uno para todos y todos para uno. Así es. Sí, Pepe, a mí, yo vengo a participar el día de hoy contigo para darle a conocer a la comunidad cuál es el proceso de protección de los sitios y monumentos históricos en Baja California. Tenemos un sinfín de sitios que están en la lista como susceptibles a ser declarados. Sin embargo, la gente y la comunidad no se anima a hacer el expediente técnico. Entonces, yo estoy aquí contigo para orientar a esa gente que está interesada en comenzar a hacer los trámites que la autoridad pide o los requisitos, a reunir los requisitos que la autoridad pide. Para eso estoy aquí, para mostrarles el proceso previo al ingreso, al ingreso de los documentos. Y por eso viene Carmen Angélica y también Irma Yepis. Entonces, cuando tú llegaste acompañado de tan bellas damas, pero eso es una cosa. Cuando empiezan a hablar, es otra belleza, porque es otra verdad que es la que tenemos que dejar como testimonio en este programa. Tu visita física aquí está, pero tu visita filosófica de actividad y demás es la que va a permanecer eternamente ahí. Fíjate, a mí me tocó tener la oportunidad de trabajar en los expedientes técnicos para la declaración de la Casa de la Cultura de Tijuana, el Parque Teniente Guerrero, el antiguo Palacio Municipal, hoy IMAC, el Hotel Riviera de Ensenada. Yo trabajé como observador. Yo no firmé documentos, pero esos cuatro o cinco sitios que fueron de los primeros que se protegieron en el Estado, a mí me tocó ser testigo presencial de toda la documentación, de cómo se organizaban los datos históricos, las fichas arquitectónicas. Y de ahí decidí empezar a proteger otros sitios, ¿verdad? Por eso, de ahí aprendí que el trabajo debe de ser en equipo. No puede ser un trabajo en lo individual. Son muchos los documentos, son muchos los lugares que hay que visitar para reunir los requisitos que el gobierno estatal pide. Bajo la observación del Comité Municipal de Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Entonces, son procesos, son filtros, y es una tarea de años, Pepe. Pero siempre debe de ser en grupo, y siempre debe de ser en armonía. Y precisamente te vas agrupando con personas que tienen afinidad en los proyectos que ustedes desarrollan. Eduardo Roque, muchísimas gracias por el saludo. Y, pues está aquí, yo me voy a permitir cambiar la pichada un poquito, porque Tijuana es historia de familias, y con la presencia, precisamente, de Carmen Angelina Gutiérrez, sígala, que nos platique de su familia, ¿qué te parece? Perfecto. Porque de esa manera, llegamos también a los ramos a través de... Voy por un cafecito. Sí, adelante. Sí, pues buenos días de nuevo a todos ustedes. Para mí este es un tema que me toca el corazón. Cada vez que leo los artículos, me dan ganas de llorar de alegría, como en este momento, porque se mencionan los nombres de mis abuelas, de mis abuelos, y de mis bisabuelos, que han estado aquí en el área desde antes de 1848. ¿Podemos mencionar algunos nombres? Sí, con mucho gusto. En ese artículo que en un inicio les mencionaba, que se llama Rosas para los Héroes, me siento muy orgullosa y contenta de ver que algunos de los nombres que están incluidos en el artículo para que precisamente se celebrara el 22 de junio, como el Día de los Defesores de 1911, se encuentran los nombres de Cuca de Cota, que era mi tía abuela, Carmen de Sigala, mi abuela materna, Pilar de Romero, mi tía abuela, Angelina de Gutiérrez, mi abuela paterna. Así es que cuando veo esto y el buen ejemplo de las mujeres de mi familia, que siempre se han preocupado por el bienestar de Tijuana y por el bienestar de los tijuanenses, de sus hijos y sus nietos, me llena de alegría. Mi abuelo materno era J. Jesús Sigala, que fue profesor de la Escuela Martínez y después director de zona escolar. Se trasladó para Mexicali para continuar con su labor académica y también fue promotor de los deportes en Baja California, específicamente Tijuana. Tengo un tío, hermano de mi papá, que jugó deporte, que jugó básquetbol, y lo hacían tan bien que, si bien lo recuerdo y lo he leído, participaron en las Olimpiadas. Y es por eso que nuestro auditorio en Tijuana se llama Fausto Gutiérrez Moreno. ¿Verdad? Entonces, por los dos lados, considero que mi familia está muy agradecida, porque Tijuana ha sido muy generosa. Pero también con esto les quiero decir que hemos tenido retos, retos que poco a poco hemos tratado de solventar, de salir adelante, como lo decía Armando Ramos, en unión y en equipo. Porque toda la labor que se requiere hacer en nuestra muy generosa y querida Tijuana tiene que ser una labor comunitaria, si no se convertiría en una labor titánica para una sola persona. Así es que, cada vez que hacemos algún escrito, que hacemos alguna convocatoria, nos lleva a veces meses convocar a las personas, hablar por teléfono, mandar cartas, escribir a través del internet, para que las personas todas formen parte del equipo. Claro está que muchas personas no responden por diferentes motivos, no sé cuáles sean, pero se trata de que haya unidad en ese sentido, porque hay muchos diferentes puntos de vista que queremos incluir. Queremos hacerlo por el bien de Tijuana, por las personas que son nuestros ancestros, y por las personas que van a venir, por el futuro también. Dar a conocer un poco de la historia de Tijuana, que a veces no se conoce del todo. Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar nuestros horizontes? Bueno, nos ponemos a leer, hablamos a las familias, pedimos que nos traigan artículos, que nos traigan fotografías, y que de una forma o de otra cooperen con nosotros para que se presenten los puntos de vista históricos más fidedignos que se puedan presentar. La historia no es la historia nada más de nuestros héroes, también la historia es la historia de lo cotidiano, tu historia, mi historia, de las personas que poco a poco, día a día, con trabajo arduo y honesto hacemos. Punto número uno, eso hay que ser repetitivo. Sí. Poco a poco lo hacemos. Eso es una constante, porque hacer las cosas poco a poco significa estar como la gota que perfora la roca, poco a poco. Las cosas se hacen poco a poco. Y eso es precisamente de lo que estamos orgullosísimos de grupos como ustedes, porque desde hace mucho tiempo se habla de un monumento que yo quiero que ustedes, a través de las palabras de nuestros invitados, de nuestros invitados, tengamos el testimonio de lo que es el reconocimiento a un acto heroico. Sí. Así es, es un acto heroico y es un reconocimiento. Imagínense todos ustedes que nuestros familiares perdieron la vida para salvar el territorio mexicano. Tijuana es una ciudad heroica. Entonces, a la hora de meter los papeles al gobierno y seguir todos los pasos que se nos piden, pues hay que unir muchas personas para que contribuyan en la elaboración de este. Y así fue. Y así ha sido, fue un proceso de 10 años de ir y venir, de hablar con personas, juntar fotografías, juntar documentos, para hacer el expediente que nos pide el gobierno de Tijuana, específicamente aquí en nuestra Tijuana, y que el proceso sea perfectamente legal y con todos los requerimientos que nos piden. Fue una gran labor en mi casa, en su casa, en la casa de otras personas que participaron domingo tras domingo, sentados con muchísima documentación para poder formar este documento que traemos aquí, que fue el que se ingresó para que se aprobara este monumento a los defensores de 1911 como patrimonio del Estado. Y gracias a Dios se aprobó y con gran alegría lo comparto con todos ustedes. Miren, para que nuestro tan especial grupo de personas se estén dando cuenta quienes están aquí, les voy a decir, Mari Gómez acaba de hacer un libro, aquí está presente. Muchas gracias. El maestro Mario Fierro también está presente. Entonces, en este contexto, fíjense, estamos hablando de 1911, María Curi aquí está presente. Entonces, el hecho fue 1911. Fíjense cómo las cosas se hacen poco a poco. 1911 hasta que no vino precisamente un licenciado a tomar las puertas del territorio de aquel entonces de la Baja California que se llamó Carlos Trejo Lerdo de Tejada fue cuando se reconoció por primera vez que había habido en Tijuana en Baja California la defensa de nuestro territorio. Entonces, volvemos a estar seguros de que las cosas se hacen poco a poco. Este programa por ejemplo pues empezó con uno y ahí vamos 40 de la tercera temporada. Pero vamos a seguir en esta charla con nada más y nada menos que con Irma Yepis agradeciendo el saludo para que vayan ustedes entendiendo la presencia de este grupo tan especial de personalidades Irma. Mucho gusto y bienvenidos a todos al programa. Pues yo quisiera este Carmen lo dijo casi todo lo que hemos estado trabajando con Armando por muchísimo tiempo y yo he participado y colaborado con él en muchas de la investigación y este y si son horas días meses años de todo este trabajo quisiera leerles algo acerca del monumento este rosas para los héroes que la señora muñeca yachanean este nos mandó en un artículo y quiero añadir lo siguiente permíteme que te diga ese documento aparece en un ejemplar de la revista mutualista entonces estamos hablando del mutualismo estamos hablando de historia de familias y la de ustedes es mutualista entonces uno para todos todos para uno continuamos si de hecho uno de los fundadores era Gregorio Castillo que es el tío abuelo de nosotros por si no lo sabían Gregorio Castillo uno de los seis que fundaron el Benemérito Centro Mutualista Zaragoza el catorce de agosto de mil novecientos veintiuno pues es tu pariente si es el hermano de mi bisabuela Guadalupe Ramos de Castillo que tal bravo si bravo si castillo de Ramos perdón este bueno que bien y que amable está respondiendo la sociedad de Tijuana son muchos los rosales que se plantaran en el monumento a los héroes de mil novecientos once ahí en el bulevar Aguacaliente el próximo seis de noviembre a las nueve y media de la mañana el comité auxiliar de cuerpo de defensores nos informa que entre las personas que han ofrecido contribuir enviando un rosal para ese día se cuentan las distinguidas damas 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 ahorita aurorita r de arnais fidelita s de vázquez ema a de bustamante carlo carolina v de beckman gallardo jesucita miramontes ema w de anchondo conchita de montfort lupita l de romero lupita l de tesada josefina de gonzález príncipe isa de cárdenas estrada carmelita l de ceseña lucía s de funque enedina de gutierrez zamora goya s de troncoso julia de serrano carmelita de estudillo graciela de aldrete paquita de ramírez arenas chomu de ruiz tina c de verdugo lupita de calete cuca de legaspi estela de huerta marielena de caballero esterte de pérez rul elenita de amaya lucina de andrade graciela ruiz de sierra delfina m de almada eva de gonzález virginia de lugo marta de lugo elza de escalante guerra luz de torres coto lupita de coto de cota perdón queta de corela emilia de zavala yoli de zamudio yolanda de castorena aida de ruiz cristina de garcía clara perdón clara de cota beatriz s de gonzález ofelia m de mayo maruca de garcía gómez cuca a de cota carmen de cigala pilar de romero ema de ibarra angelina de gutiérrez maría de escolari ester de valle maría p de victoria esperanza b de salazar nena b de la madrid socorro p de victoria delfina de vázquez lolita e de victoria emilia de gómez leonor de trujillo maría luisa durazo de sánchez leonor de herrera puerto guillermina m de gómez carmen arriola de torres hortencia de olmo paola de serrano gloria de conrique y alicia carrillo en esta ocasión el comité pro embellecimiento de la ronda de los héroes de 1911 debe agradecer a la cooperación que prestaron los señores ingeniero jose durán enrique remes horacio garduño y el honorable ayutamiento fíjense bien que bonito detalle porque en esta edad digital la comunicación que estamos recibiendo armando es extraordinaria por ejemplo la maestra yoli garcía da el siguiente testimonio bellas damas que excelente información acaban de recibir y tú ya oíste armando no te voy a pedir mucho nada más poquito rescata el nombre y amplía la información de alguna de esas bellísimas damas que nos acaba de mencionar isma y epis pepe sería muy egoísta de mi parte solo mencionar a una todas tienen la misma importancia bravo por esa respuesta viva a los hombres te quiero platicar que pues esta es la convocatoria no esta es la lista de los documentos que uno requiere o que uno a uno le piden son por lo menos siete puntos siete criterios básicos más aparte cada uno de ellos trae tres puntos adicionales otro trae seis puntos para complementar ese 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 criterio básico otro trae tres otro trae otros tres y así te puede decir no comienza este documento con la presentación y solicitud y exposición de motivos para hacer la presentación del documento y justificar el valor histórico cultural que representará para el estado en caso de que se acepte la declaratoria o el ingreso entonces en base a eso nosotros le hicimos la primera propuesta se le hicimos en aquel entonces era el instituto de cultura de baja california al licenciado Manuel Felipe Bejarano yacomán a él le entregamos el primer oficio nosotros pidiéndole mostrándole nuestro interés de hacer el expediente bajo los requisitos que ellos nos pidieran ese mismo no tuvimos respuesta por un año ese mismo oficio y puedes tu ver las fechas no tuvieron respuesta en un año que lo hicieron en chino o que no sé ese oficio lo metí por primera vez el 19 de noviembre del 20 del 2015 y lo volví a meter en diciembre 14 del 2016 para esto nosotros ya teníamos mucho trabajo avanzado este es el primer las primeras fojas del trabajo que se vea que se vea la portada para que no me la muevan mucho para que sea posible porque sabes quien está con nosotros nada más y nada menos que el maestro Jorge Martínez Cepeda que es el fundador del instituto de investigaciones históricas de la UNAM UNAM UABC entonces así se llamó en sus inicios le mandamos un saludo muy especial y sabes lo que dice Ana Luisa Barrón dice felicidades por todas estas bellas conocidas damas de Tijuana fíjate bien Pepe mando un gran saludo a mi estimado maestro Martínez Cepeda que fue con la primera persona que nos acercamos fuimos Angeline y yo a su casa a Ensenada a ver la propuesta a platicar con él rápidamente nos imprimió algunos documentos que él tenía a la mano y seguimos trabajando por un periodo con él después se escritaron algunas complicaciones en las cuales tuvimos que poner pausa el trabajo con él y seguir la investigación por otro lado pero los documentos las investigaciones que a través de los años él ha hecho la cronología aquí está puedes leer un poquito firmada firmada por él maestro Jorge Martínez Cepeda históricas u ABC déjame me presten los lentes dice esto esto es él comienza la investigación con unas palabras del general Manuel Márquez de León me presento ante el gobierno nacional a demandar el cumplimiento de un deber a pedir la salvación de la Baja California que está llamada a perderse como se perdió la alta esa frontera se encuentra muy larga distancia de la capital a muy larga distancia de la capital y pensar que puede cuidarse desde allá sería un delirio el único provecho que podemos sacar de nuestras pasadas desgracias es la experiencia no hemos quedado atrás por no ver adelante ya estamos en edad de pensar con madurez no volvamos no volvamos los ojos al pasado sino para avergonzarnos de nuestros errores para reivindicar reivindicarnos ante el mundo disculpen estoy muy emocionado y se me dificulta leer fíjate que qué bonito detalle que en este programa fluya el sentimentalismo y sobre todo del corazón nace esa fuerza para caminar en torno a que el ojo el oído y todos los sentidos palpen lo que significa nacionalismo enrique velasco muchísimas gracias por hacerse presente y dándole un espacio de tiempo para que se recupere no espérame espérame porque mira estoy viendo que traes muchas ganas de decirnos algo pues yo siempre tengo ganas de decir algo bonito cuando se trata de decir algo por mi patria y de decir algo por Tijuana sí porque creo que Tijuana es una de las ciudades más generosas que existe en nuestra república le abre los brazos a las personas para que aquí lleguen a ser una vida digamos de mayor progreso encuentran trabajo encuentran casa y las personas que somos de aquí de Tijuana nativas ya sea porque nacieron por primera generación porque tenemos muchas generaciones o por adopción saben perfectamente de lo que estoy hablando ninguna persona que llegue a Tijuana se va a ir con las manos vacías al contrario aquí es un semillero de cultura de músicos de artistas de personas dentro de lo académico y cuando una persona llega a Tijuana con buena voluntad va a tener mucho éxito y va a salir adelante en todos los sentidos físico, mental espiritual entonces creo que por ejemplo en esto de los defensores del monumento a los defensores vamos como estaba comentando Armando hace un momento es una foja enorme de documentos que se pusieron que se cotejaron pedimos ayuda a un sinfín de personas que saben de historia y que nos tendieron la mano y que nos guiaron y nos dijeron bueno por aquí por aquí por aquí no se hizo de una sola sentada por decirlo de alguna manera el documento se tomaron muchos días y muchísima investigación de personas de las universidades de los centros de investigación de los centros de cultura aquí mismo en Tijuana en Mexicali y también en San Diego para tener todos los documentos necesarios para hacer una petición que se merecen nuestros héroes de Tijuana esto del patrimonio del monumento para los defensores de 1911 es para la gente de Tijuana para todos nosotros que estamos aquí para recordar que esta tierra nuestra merece vivir con respeto y con dignidad Tijuana es México y yo también me emociono mucho hasta las lágrimas porque bueno aquí hemos dejado mucho trabajo sí vida sueños que se cumplen ha sido labor y labor para que esta ciudad y sus habitantes salgan adelante también no pido disculpas por haberme emocionado no lo digo de corazón y lo digo con amor porque yo amo esta tierra una de las mayores satisfacciones que este su servidor José Saldaña ha tenido en este espacio es precisamente llegar a este punto en donde la situación es tan extraordinaria que el corazón no habla hablan los ojos y llegan las lágrimas porque así es la vida porque queridas amigas queridos amigos una cosa me lleva a otra yo estoy agradeciendo a María Curri ese saludo tan cariñoso que le da Armando estoy agradeciendo a Víctor Álvarez Grijalva que dice adelante estoy agradeciendo a Delia Castillo su saludo pero voy a recordarles algo a mi buen licenciado y actor José Ramón del Real muchísimas gracias 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 a sistemas nacionalistas que se interesaron por rescatar a esos héroes que han entregado su vida por el pueblo y una nación defendiendo la soberanía miren yo el día de hoy estoy festejando 15 mil 743 días de cazado hoy y resulta que el día 6 de julio de 1979 un día muy especial para mí porque ese día perdí a mi padre pero gané una esposa las lágrimas que fue secando la llegada de Anita pues me abrió otro espacio y como una cosa me lleva a otra la presencia primero del pensamiento del día de tres situaciones la unidad y con los detalles que hacemos poco a poco sabemos que no somos para nada monedita de oro no le caemos bien a todos sin embargo nosotros tenemos que estar rescatando precisamente que Tijuana es historia de familia que hay testimonios exactos y precisos de héroes que dieron su vida por dar un territorio que se llama México porque aquí nace no nada más México en Tijuana nace Latinoamérica entonces esto que es el bastón más poderoso de México y se llama el brazo fuerte la baja California es resultado de esfuerzos que se han hecho poco a poco y es lo que este tan bello grupo de tres personas encabezados por el sentimiento que traen detrás de ellos que es Tijuana historia de familias y está aquí presente espero que les esté gustando porque en ese camino estamos a punto dentro de poco de tener 15,456 días de padre y todos hablamos de la madre tierra y hablamos del padre y el día domingo va a ser el día del padre y nosotros somos y estamos aquí por una madre por una por una persona que es el padre vamos inclusive a concluir este programa con una poesía que nos llega desde Acapulco Guerrero pero vamos a continuar con el mensaje que nos quiere decir este grupo le vamos a lo vamos a encabezar por un hombre porque ya viene el día el padre y le damos la palabra a Armando adelante gracias pepe fíjate que el segundo requisito para ingresar en los documentos es la localización del predio del sitio que uno quiere proteger entonces cuando yo me acerco a la oficina de catastro resulta que la porción del camellón central entre bulevar aguacaliente y en bulevar aguacaliente no está registrada en catastro y te estoy diciendo que este documento fue hecho en el 2015 no existía todos los predios en tijuana tienen un número clave catastral y de esa manera se identifican los predios el que tú quieras este sitio tan importante mausoleo cementerio conmemorativo a los defensores de agua california no existía ahí me ayudó una persona con mucha experiencia en catastro de nombre jesú un señor ya mayor con 30 40 años fue el único que tuvo la sensibilidad de atender el oficio que ingresé porque pasaron seis meses y no tenía yo respuesta hasta que me metí a la oficina hasta la oficina de atrás no nomás en barandilla bueno qué es lo que está pasando ya me informa el director de esa oficina que pues que no hay nada entonces tuvimos que empezar todo un proceso legal para poder citar ese camellón en un documento oficial y así nos fuimos te digo que este proyecto comienza a partir de que se declara a tijuana como ciudad heroica el 22 de junio 1911 comienza por la situación que todos conocemos y así nos fuimos de que la autoridad y el desarrollo urbano de la ciudad nos viene tumbando sitios y monumentos importantes en todo el estado esa fue la principal visión que teníamos para proteger el monumento no estamos hablando de lo contradictorio de los de la guerra de lo bélico de las personas involucradas no nos basamos en eso aún así nos costó mucho trabajo en diferentes presentaciones como fuimos atacados por personas de un bando y personas de otro bando que defendían ciertas ideologías verdad porque en estos hechos históricos están involucrados los hermanos enrique ricardo flores magón que en el centro de méxico lograron un sinfín de cosas muy benéficas para el país pero consideramos aquí en baja california que perdieron el rumbo que trajeron sangre y terror y que como una vez dijo mi abuelo pastor que quedó huérfano a los seis años de edad él mencionaba que los hermanos flores magón habían tenido matrimonio perfecto con méxico pero que en una sola ocasión le había sido infiel y que fue con baja california que bueno que llegas a ese punto porque una cosa me lleva a otra y yo le quiero pedir a mi amigo el arquitecto armando ramos que si su memoria lo recuerda recuerda con mucho cariño el de cuando tú en lo personal supieras que tu familia era parte importantísima de este esfuerzo fíjate te voy a hacer muy práctico desde entonces la familia ramos como muchas de las familias que participaron y perdieron a la cabeza al titular al patriarca de los pioneros de esta ciudad y pioneros del estado de baja california generacionalmente ellos han venido sufriendo esa ausencia hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy es genético muchas veces verdad pero pero saber que un señor ya mayor de cerca de 70 años va y pone a su familia salvo del otro lado de la frontera y regresa a presentarse con el señor Larroque y decirle aquí estoy para servirle y murieron hasta que se les acabaron las balas después de un día y medio de estar defendiendo la tierra ahora debemos también ser muy agradecidos con con San Isidro porque San Isidro nunca ha sido reconocido San Isidro acogió a los niños y a las mujeres que corrieron a salvaguardarse y eso nunca lo hemos puesto sobre la mesa y en programas como este yo te pregunto Armando y también le digo a Irma y a Carmen que ruta vamos a continuar para hacer de perdida entender poquito el auditorio de lo que estamos hablando de la necesidad de entender que Tijuana es heroica que tiene un monumento que cambió el rumbo de una persona que es los Flores Magón y que pues como es una condición humana el sentimiento es increíble fíjate quien están nada más les voy a presumir les voy a presumir quien Eduardo Martínez Palomera está con nosotros desde Mexicali muchísimas gracias don Eduardo la maestra Consuelo Elizabeth Rey Arias platícame de esa fotografía y los nombres de quienes están ahí por favor mira estos personajes que se encuentran aquí con nosotros es el pelotón de la bandera faraón Sarabia faraón Sarabia y y el equipo de personas que se encargaron de bajar la bandera extranjera y volver a izar la bandera nacional en el centro histórico de la ciudad de Tijuana en 1911 fuimos invadidos un 8 de mayo y fue hasta el 22 de junio de ese mismo año que se logró que se retiraran esas fuerzas vivas gracias a que ¿cuántos muertos tuvo más o menos? ahorita de memoria no lo recuerdas la cantidad no no recuerdo yo la cantidad pero pero si lo que si podemos rescatar es que Armando Ramos tuvo un pariente que viene siendo tuyo 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 bisabuelo 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 papá de tu abuelo entonces eso es parte de lo que estamos muestranles por favor la fotografía en donde está el monumento que ustedes lo van a ver todos los días pasan y lo ven ese es el monumento a los héroes de 1911 de Tijuana y el patrimonio y la protección es la intención del trabajo de estas bellas damas y de este caballero esta foto también es muy interesante platícala esta foto está aquí uno de los principales filibusteros que atacaron la zona de Tijuana y ya era el dueño del salón Tijuana como se llama no recuerdo si es Price Price es el Price Big Price que luego fue en un pleito con con el teniente guerrero allá en el boulevard fundadores antiguo cañón de ramos hubo un encuentro donde perdió la vida bueno mira lo que lo que lo que también te quiero comentar y que es muy importante para nosotros siempre como equipo y como colaboradores del proyecto siempre le damos crédito a las personas que trabajaron aquí con nosotros y de la misma forma te muestro que este documento sellado y fechado por la autoridad se encuentran como colaboradores del proyecto e investigación un servidor Jorge Martínez Cepeda Irma Yepes Ramos Carmen Angelina Gutiérrez Sigala Ricardo Fitch Gamboa perdón Ricardo Fitch García Gabriel Gamboa Pueyes Zulema Ruiz Chavira y Juan Badía Ruiz aquí pueden leer ustedes los nombres de las personas que participaron en este documento los datos históricos y la investigación viene del archivo general de la nación del acervo documental del instituto de investigaciones históricas de la UABC del archivo histórico de Tijuana MAC de la dirección de Catastro Municipal de la junta femenil propatria y la profesora Josefina Randón Parra de la biblioteca del licenciado Alejandro Lugo Macías fundador de la Sociedad de Historia de Tijuana del San Diego Union Tribune del San Diego History Center la fotografía de la portada nos la mandó el licenciado y maestro Francisco Ruiz Hernández y todas las otras fotografías colección privada del señor Pastor Ramos Castillo colección privada del doctor Alejandro Lugo Ferales y familia archivo histórico de Tijuana y Mac entonces siempre ha sido muy contravertido este tema del once no por una situación por otra situación es el tema más escrito en la historia de Baja California y consideramos que también es uno de los de las fechas de los acontecimientos históricos más importantes que tenemos entre ellos perdón ya voy a terminar entre ellos el asalto a las tierras entre ellos cuando deja de ser territorio y se convierte en estado porque el tema del once le da al baja californiano le despierta al baja californiano el sentido de pertenencia el sentido de identidad a partir de ahí el baja californiano se une en una sola con un solo objetivo que era recuperar el territorio de la baja california que te está para decir ayer me hablaste y me dijiste quiero estar en el en el programa estamos más o menos al 100% de la intención de el propósito que tú traías o nos falta algo todavía nos falta algo adelante fíjate en exposición de motivos que también tenemos aquí que se entregó con documentos sellados y fechados a la autoridad le damos le damos crédito al club de leones de tijuana al ingeniero jorge ruiz fich a toda la gente que colaboró económicamente para la erección de 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 este monumento aquí este 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 recorte del aquel mensual la revista mensual de los mutualistas dice monumento erigido por el club de leones de tijuana a los héroes de 1911 que compartieron la invasión filibustera a la sombra de su resia estructura reposan los restos de quienes defendieron el solar patrio los rosales que manos femeninas plantaron en sus prados simbolizan la gratitud de un pueblo transformada en hermosas y fragantes flores los clubes de damas rotarias leonas profesion rotarias leonas profesionistas y de negocios dremel o dramel dramel mutualistas femeninas eve dernier apriles deca galicia temis círculo jóvenes mutualistas comité pro ópera canicos 20 30 optimistas y la escuela juan escutia plantaron también rosales y estarán presididos sucesivamente por sus dirigentes maria luisa de literas olga de la vega profesora angelina aros chacha de la cruz ema de barra baby almada josefina escalante rosa maría leal ofelia medina ebelia garcía mossi martínez dorotea de garcía cárdenas alicia de ruiz profesora isabel delgado montaño jaime gonzález y héctor escolar podemos hacer una invitación para que se sumen algunas personalidades porque porque de esa manera nosotros queremos decirle a ricardo torres lira muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nada más y nada menos que a carlos escalante muchísimas gracias el famoso cala escalante es el hijo de don raúl y queremos si ustedes nos lo permiten gracias a que una dama una dama está precisamente enviarnos esta poesía para el día del padre dedicada a su viejo y voy a pedirle si no es mucha molestia a carmen angelina gutierrez y gala que nos lea esta poesía desde acapulco de vero américa del río nos habla de su viejo con ello vamos a concluir este que es el programa número 40 y los esperamos el próximo martes adelante mi viejo en donde te hallarás querido viejo dondequiera que estés habrás dondequiera que estés habrás de oírme sé que fuiste la luz de un gran reflejo por lo que hoy he logrado decidirme a decirte lo mucho que te quiero y expresarte lo mucho que te extraño que recién comprendí tu amor sincero que mi torpe ceguera fue engaño comprendí tristemente con los años tu gran amor y hoy no estás conmigo que me amaste que no fuimos extraños que fuiste para mí el mejor amigo más extasiada en plácidos amores y al máximo exaltado los sentidos la vida es un jardín de hermosas flores y los valores duermen en olvidos en esa edad yo fui muy imprudente y pensaba que el mundo está en las manos hoy sé papá que fui inconsciente descuidando también a mis hermanos por pensar en los grandes eran viejos sin ubicarme en el tiempo y la razón no entendía tu enseñanza tus consejos que me amabas con todo el corazón oye padre perdona mi torpeza cuando en mi vanidad de adolescente soñaba con un mundo de grandeza mostrándome insolente y prepotente ahora en capitán me he convertido y mi prole es mi gran tripulación reconozco el error que he cometido e intento dirigir bien el timón sé que pronto me reuniré contigo habiendo recorrido tu camino gracias papá te estoy agradecida porque le diste rumbo a mi destino América del Río este fue el poema para el día del padre y como una clase me dice Armando no concluyas quiero continuar y como aquí el que manda es el el que viene adelante Armando fíjate quiero quiero hacerles saber a la comunidad que este próximo jueves a las 10 de la mañana se llevará el acto cívico militar jueves 22 de junio el jueves próximo ahora quiero también darles a conocer que siempre se le ha dado el mérito al club de leones aquí está la placa original que se puso en el monumento cuando se inauguró ¿verdad? ahí lo pueden leer tiempo después hace 11 años esa misma placa fue no voy a decir alterada pero se incluyó el nombre del ingeniero constructor ¿verdad? ahí puedes ver que dice dirección dirección de proyecto dirección de obra y le dan le dan el crédito al ingeniero Jorge Ruiz Fitch bajo la dirección del ingeniero Jorge Ruiz Fitch y entregado a la comunidad el 22 de junio de 1952 esto se hizo por petición de la familia del ingeniero en aquel entonces hace 11 años hemos hecho otra placa que se va a develar próximamente esta 22 de junio donde le haremos del conocimiento a la comunidad que es un sitio protegido donde incluimos a la criadora de todo esto que es la profesora Josefina Rendón Parra a la que le debemos los tijuanenses que este evento y que este monumento esté hecho es a ella ella buscó a su ex alumno en los años 50 porque hay que recordar que ella organizaba los eventos como podía donde podía en veces eran en la escuela en el centro escolar agua caliente en veces eran en los patios de la casa de la cultura quien era su ex alumno el ingeniero Jorge en veces en el mutualista Zaragoza era un ping pong cada año se celebraban en el parque teniente guerrer en diferentes áreas donde le daban o le otorgaban el espacio ella se acerca por la confianza que le tenía al ingeniero le platica de la necesidad entonces le debemos a ella que este evento no ha desaparecido porque ella tuvo la visión ella tuvo la visión y la confianza de acercarse lógicamente el ingeniero ya tenía una carrera aprobada aquí en Tijuana y en Baja California rápido le agarró la idea y se dedicó a hacer los diseños se dedicó a hacer lo que tenía que presentar al club de Leones fíjate que está aquí nada más y nada menos que Jorge Hernández Amaya él es así muy directo del ingeniero Rubén Amaya González que fue el jefe de durante mucho tiempo de obras públicas municipales en los años cincuenta Jorge Hernández Amaya es parte importante de los que están presentes al igual que Leonardo Palacios que tiene Tijuana en el tiempo Lorenzo Abón están presentes y también están los nombres de sí también tenemos a Carlos Escalante a José Ramón del Real González Galás perdón Hilario Castillo Castillo Carlos Escalante y muchísimas gracias pues es todo invitarlos a todos tus seguidores y los de ustedes a partir de ya y a tu familia este 22 a celebrar que este monumento ya no puede ser destruido porque Pepe tú te debes de acordar muchos años en diferentes administración administraciones quisieron derrumbar el monumento y trasladarlo a otro sitio en Tijuana si bueno también quisiera decirles de Carlos Escalante dice que quiere compartirnos que el clan de Roberts Scouts buscando reconocer a un personaje de Tijuana el clan de Roberts Scout se llama José María Larroque efectivamente José María Larroque también saludos a la familia Larroque y los esperamos a todos si esperemos que estén ahí que son magníficos ciudadanos también de Tijuana entonces lograr esta protección se la debemos también a la sensibilidad de la licenciada Almadelia Ábrego que todo el tiempo ella apoyó basado en los hechos la Secretaría de Guerra Secretaría de Gobernación los documentos oficiales sellados y foliados por las instituciones más importantes del país el Congreso de la Unión el Senado de la República en 1931 tres presidentes avalaron condecoraron todo está en el archivo perfectamente bien documentado Pepe aquí no estamos eliminando ni quitándole el crédito a nadie este monumento es el esfuerzo de muchos tijuanenses incluyendo a sus mujeres porque si de hecho cuando el ingeniero Jorge Ruiz Fitch presentó el proyecto a su club pues mucha gente no estaba de acuerdo tuvo que interferir el señor Enrique y su hermano Aldrete porque él había sido secretario de Esteban Cantú él había recorrido todo el estado y todas las rancherías escribiendo y redactando la memoria oral de la gente que había sido dañada secuestrada violada y una serie de mil otras situaciones robada en aquellos entonces es por eso que él hace el libro Baja California heroica Muchísimas gracias Armando Isma ¿Qué te ha parecido este espacio y cómo vas a disfrutar este fin de semana? Pues me ha parecido excelente y la oportunidad que nos ha dado para difundir toda esta historia y toda la información que se ha llevado para poder proteger los monumentos creo que es muy importante Fíjate que te voy a ampliar esa pregunta porque César Borja es hijo de don Alejandro Borja y en uno de sus negocios dice don Alejandro la Baja California se defiende Sí Entonces ¿Qué le vas a decir a quienes estén viendo posteriormente este espacio? Pues invitarlos el 22 de junio a que asistan a la ceremonia y escuchen a todos los que participan y comparten algunos este hechos de la historia de Tijuana creo que es muy importante que asistan para que se enteren de lo que de la historia para los que no conocen también Sí y concluimos con las palabras de Carmen Angélica Gutiérrez y Gala ¿Qué te pareció el poema? Pues a mí me pareció muy bien el poema y también me gustó mucho tu programa gracias por la oportunidad que nos das de hablar y a mí me gustaría que los libros de historia de México se incluyera la historia de Tijuana que se incluyera a los héroes a los defensores el nombre de cada uno de ellos recordarle a las personas de Tijuana que cada vez que pasen por ese monumento es un monumento de conmemoración que ahí se encuentran los restos de los héroes y que deberíamos de pasar ahí en completo silencio y en profundo agradecimiento por lo que hicieron por nuestra patria ¿verdad? Entonces también quiero invitarlos a todos que nos acompañen que estén ahí con nosotros y que cuando los convoquemos a participar por favor vengan su presencia y su conocimiento es muy importante por eso salen las convocatorias acudan con nosotros somos muy incluyentes y queremos que todos se sientan muy muy orgullosos de nuestra ciudad pues yo estoy sorprendido con la presencia de tan bellas damas porque Armando tienes un nombre que pues es reflejo de que Armando las cosas se logran y armamos un buen programa así lo veo fíjate mencionas a César Borja y le mando a él un gran saludo a él y a todas sus hermanas su compañero dice él es familia del coronel Juan N. Vásquez que está enterrado en el monumento verdad él es parte los Borja de la defensa del estado del territorio y de la península yo me despido de todos ustedes dándole los nombres de las personas que están enterradas en el monumento sí bravo el subteniente Miguel Guerrero que fue enterrado en 1956 el coronel Juan N. Vásquez fue enterrado en el monumento en 1958 Pastor Ramos José Maléar Larroque Francisco Cuevas y Alfonso Padilla fueron enterrados en 1960 presente y todo esto lo gestionó la profesora Josefina Rendón Parra ya estando el monumento terminado el primer alcalde de la ciudad doctora Guanel arma una comisión de ciudadanos tijuanenses entre ellos el director de aquel del periódico El Heraldo el señor Luna Rubén de Luna Mario Ortiz Villacorta Papá licenciado Alejandro Lugo eran una serie de notados tijuanenses que fueron con oficio en mano a pedirle al gobernador de Jalisco poder traer los restos de Miguel Guerrero pues una cosa parecida en primera plana a ocho columnas este programa hace historia hoy gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros muchísimas gracias los esperamos ya terminamos me estoy despidiendo porque aquí podemos durar todo el fin de semana tú eres el jefe aquí gracias gracias aquí no hay malos sentimientos para nadie todo lo contrario siempre toda la gente fue convocada en tiempo y forma para que aportaran documentos para que se sumaran en equipo unos quisieron otros no quisieron y ya no queda entre nosotros nosotros hicimos un gran trabajo protegimos el primer monumento en el Boulevard Agua Caliente hay muchos otros monumentos que proteger no solo en Tijuana sino en todo el estado y se requiere de los grupos organizados que se armen en comités que empiecen a hacer la investigación para irlos poco a poco protegiendo es increíble que uno viaja y ve estas cosas hermosas y protegidas en la ciudad menos esperada y más chiquita que Tijuana y se encuentran en óptimas condiciones el proteger sitios y monumentos es atraer turismo atraer economía a entretener a las personas a fomentar la historia y el amor por nuestra tierra yo finalizo este programa diciéndole a cada una de las personas que estuvieron aquí esta es su casa ustedes ya no tienen más que la llave de esta que es el programa de Rico Café con Saldaña muchas gracias el próximo martes gracias feliz día del padre